Pintero, que no quiero ver bailar El palo, palpintero, siempre vivía pasándolo, el palo, palpintero Y no respondía que el pelo se vive conmigo Que si es el lugar donde la luz se ha terminado El palo, palpintero, siempre vivía de amor El palo, palpintero, siempre vivía de amor Y no respondía que el pelo se vive conmigo Que si es el lugar donde la luz se vive conmigo Páparo, piso hacer, que no me vio del mar Páparo, piso hacer, lo que del mundo va a leer Que le dijo al candelar Hay que ver al parecer y voy a hacer palpintero Páparo, piso hacer, piso hacer, piso hacer Páparo, piso hacer, piso hacer, piso hacer Páparo, piso hacer, 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 ¡Gracias! 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 Hay el prematrimos en eufimática más allá de voluminal. Cientos de escaleras serpentean por la provincial apuesta de esta movilidad. Todo debe ser transportado. La reverencia por la tradición corre profunda. Conforme se acerca el día del muerto, se lanzan cohetes al cielo para despertar a las almas que han partido entre vidas que regresen a casa. La reverencia por la tradición correta. En los pueblos que rodean el agua, las familias se reúnen para limpiar y preparar las tumbas. La reverencia por la tradición correta. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡I record you! ¡And you! ¿Puedo ser usted? ¿Puedo ser usted? ¿Puedo ser 17 años? ¿Puedo ser una chica de presa? ¿Puedo serpa chica de chicas? ¿Puedo ser una chica de chica? No, 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 no. Thank you. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!